Bueno, aquí está mi nueva capturadora, función PC y función tarjeta SD. Creo que hasta 128 GB, lleva una funda, cable de componentes, cable creo para Play 3, este cable, que no creo que lo utilice. Aquí tenemos el HDMI y el mini USB de alimentación. Aquí tenemos la tarjeta de regalo para streaming. Y eso es todo, no pesa nada y es muy, muy pequeña.